Ya cambió esto, ahora el voto de Claudio X. González es igual al voto de un maestro de Oaxaca, es lo mismo, el voto de Aguilar Camín es igual que el voto de un indígena de Chiapas. Y el voto de Krause es igual que el voto de una mujer de la Tarahumara, es igualdad. Entonces, son los cambios que se requieren para que el país salga adelante. Vamos bien, vamos bastante bien. Adelante.